No se quede en la puerta y quede la boca. ¡Bravo, bolón! ¡Bien! 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 Voy a buscar algo para llegarme... ¡Bien! 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 ¿Qué pasa aquí, Quito? Voy a buscar algo para llegarme... ¡Vengo el tema! ¡Bien! ¡Bien! Yo los cuido aquí... ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué es el pan de Blas Blas? ¿Qué es esa hueá? ¿Pan de Pascua? ¿Quién es el caracol? ¡Dale una pacha! ¡Sáquete un paso! ¿Quién es el pan de Pascua? ¡Tómate! ¡Tira dos pasos! ¿Quién es el pan de Pascua? ¿Quién es el pan de Pascua? ¿Quién es el pan de Pascua? ¡Bien! ¡Está comiendo! ¿Qué va con el caracol? ¿Por qué es un terminación? ¿Por qué es blanco? ¡Nuestro nuevo amigo! ¡Uy! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Un caracol comiendo! ¡Pan de Pascua! ¡Bien! ¡No mentira eso no! ¡Ahora tíralo! ¡No! ¡No! ¡Está tirado! ¡Si pusieron la luz más acá para ver el... ¡No te tires! ¡Pueblo culiao! ¡Jobben pan de Pascua! ¡No salíamos! ¡Ahora te pones cerveza, po! Si me lo preguntaron a la cuna, ¿cuál es el colegio? ¿Qué comen los caracoles pan de Pascua? ¡Para que estés listo! ¡Hombre! ¡Vamos a tener un gane de comer el panderón! ¡Jajajaja! ¡Vamos a votar! ¡Mmm! ¡Me di un gane de comer el caracol! ¡Jajajaja! ¡Se transformaron! ¡Va a tener que salir el caracol! Cuando ahora lo sigues, ¡yaaah! ¡Ah! ¡Hay que tener paciencia para grabar un caracol! ¡Uy! ¡Pero se está comiendo al medio pedazo, Julio! ¡Elmo! ¡Se ha trabado! ¡Ya ha cortado en la cabeza ahora! ¡Elmo! Si no es una hija ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡Caracol! ¡Oh! Es raro es comer a un organismo tan simple, Juan! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sale, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! Es un maricón. Es caracolcito, Juan. No lo valen, Juan. ¡No se vea! ¡Déjalo comer! ¡Oye, córtenla! Todavía estás con el caracol... ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Uy! ¡Mata! ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Gracias!